¡No! ¡Escalera ha muerto! ¿Qué pasó? ¡Estás pisando mi brazo, Brócoli! ¡Eres un estúpido! ¡Pues siento, escalerita! ¿Estás bien? Sí, mi cabeza me retumba, no quiero la luz. Creo, escalera, que ya no tienes la mitad de la cabeza para arriba. ¿En serio? ¿La perdiste, Brócoli? No lo puedo creer, sobrevivió. ¿Pero qué clase de bruja eres tú? ¡Tú una payasa, una payasa hermosa! ¿Y tú? Eres una alien horrible. Yo soy la alien más hermosa. Debí haberme quedado con el panadero del planeta. ¿Ah, sí? Pues yo debí haberme quedado con tu mamá. Mi madre es hermosa, lo entiendo. Pues eso, me debí haber quedado con ella y no con una loca como tú. Pero tú vas a tener que casarte conmigo si quieres recuperar a Parse y su casa. ¿Cómo así? No te vas a meter con Parse y con la casa de él. Ven para acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ven para acá! ¡Rócoli, persígala! ¡Ven para acá! ¡Escalera! ¡Ven para acá! ¡Llevémosla! ¡Yo la cuido! ¡Ay! Debiste haber perseguido a la Brocoliana. ¡No! Niño, vamos corriendo. ¡Llevémonos a escalera! Está bien. ¡Vamos, Brocoli! ¡Corre! Espérate, niño. Espérate. ¡Un segundito! ¡Un segundito! Déjame respirar. Ya, tampoco estás tan anciano. Tienes 218 años. Sí, pero nunca había corrido antes tanto, niño. Ya me duelen los piecitos. Además que estos zapatos no sirven para correr. Mira. No son zapatos, son chanclas. Es que no sirven. Se quedan siempre atrás sin mí. Se quedan pegadas en el suelo prácticamente. Pero no hay momento para descansar. Tenemos que llegar antes que Lechuga. Sí, se quiere apoderar de la casa. Reparse, vamos. Pero antes, tú que estás viendo este video, si eres nuevo o nueva, suscríbete a este canal. Activa todas las notificaciones y ve al video anterior si quieres saber todo lo que le pasó a la pobrecita de escalera. Te preguntarás, ¿dónde está escalera? ¿Por qué no está aquí? La escalera se quedó sentada en un parque porque no puede correr. Así que, vamos, niño. Prepárate. ¡Vamos! ¡Andando! ¡Brócoli, dejaste tus chanclas aquí! Niño, esto no va a funcionar. Yo creo que Lechuga ya se quedó con la casa. ¡Deparse, corre! ¡Vamos! ¡Listo! Ya llegamos a la puerta. ¿Qué ves, niño? Acá están. Listo. Muy bien. Creo que llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo, señoras y señores. Creo que sí. Niño, ¿le echaste más seguros? No, Brócoli. Ese seguro nunca lo ponemos. Niño, pero no abre nada. No, Brócoli. No, no me asustes. Se está sintiendo. ¿Ya? Ay, graciosito. Creo que ya abrió. Espérate, sigo. No abre, niño. Ay, Brócoli. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, niño. Lo único que sé es que tenemos que entrar sí o sí a esa casa. Ay, ¿y las llaves de seguridad? No están. ¿Y las llaves de seguridad, de seguridad, si no están las de seguridad? Tampoco están. ¡Brócoli! ¿Qué pasó, niño? Es... Es... ¡Lechuga! ¿Qué haces ahí? Sal de nuestra casa. ¡Abre la puerta ya mismo! Se está burlando de nosotros, niño. Mira. Está cerrada la ventana. No puedo entrar por acá. Sal de ahí. Estúpida, miren lo que voy a hacer. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Te estamos viendo! ¡Vamos a llamar a la policía antes de irme! ¡Es muy débil! ¡No fue a cerrar la ventana! ¡Qué brócoli es agresiva! No veo nada. ¡Escalera! ¡Escalera! ¿Y por qué digo escalera? ¡Escalera! ¡No, lechuga! No hay nadie más. ¡Hola, lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¿Qué te atrapo? ¡Déjanos entrar a nuestra casa! No sé. ¡Es una desgraciada! ¡Tenemos que advertir a Parse! ¿Qué tal? ¿Parse está arriba durmiendo? Eh, creo que no. ¿Dónde está Parse? Eh, Parse... Parse, 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 Parse... Llamémoslo por medio del celular y le preguntamos dónde está. ¿Por qué no me acuerdo dónde está? Ok, llamémoslo. ¡Maldición! ¡Somos muy pobres! ¡No tenemos minutos! ¡Estamos intentando llamar a Parse por Whatsapp! ¿Qué ha pasado, niño? De momento, no contesta. A ver, Parse, por favor, contéstanos la estúpida... Pechuga se adueñó de la casa. No contesta. Ya vamos intentando un poco llamarlo, pero... ¡Contestó! Parse, Parse, Parse... ¿Con quién estoy hablando? Hablas con... El amor de tu vida. ¿En serio? ¡No sabía que tenía un amor de mi vida que fuera verde! ¡Sí! El amor de tu vida es verde porque nadie dijo que el amor tuviera color... ¿Qué necesitas ahora? En estos momentos estoy pasando por cosas que son inexplicables. ¡Van del más allá! No importa, pues yo vengo del más para acá, Parse. Es una historia larga, pero... Imagínate que ya tengo novia, pero llegó mi exnovia tóxica y nos quiere matar y se adueñó de tu casa y no quiere salir de ahí. ¿Qué? ¿Brócoli, es en serio? O sea, hemos perdido la casa por culpa de tus novias. Lo siento. Después te compro una chocolatina en cambio de tu casa. Brocoli, no te preocupes. He comprado una nueva casa y si quieres, múdate ahora, pero deja a tus ex locas allá y vente pronto para acá. Te voy a mandar la ubicación y espero que llegues pronto. ¿Y sabes qué? Deberías quemar esa casa con tus ex novias. Sí, no me esperes, que ya voy para allá. Hermoso, guapo. No demores. ¡Chao! ¡Vámonos para la nueva casa de Parse! Es momento de que busquemos la escalera. Parse, digo que no podría llevarla, pero es que escalera es el amor de mi vida. Sí, no podemos quemar la casa. Sí, podemos. Así nos deshacemos de varios problemitas. Aunque mi computadora está ahí dentro. No importa, yo te compro otra. Bueno, está bien. Esas piedras lunares valen mucho más que el dinero normal en este mundo. ¡Exacto, niño! Así que, a caminarse, digo. ¡Vamos! Aunque, ¿las llaves de la camioneta? Se quedaron adentro. ¡Ay, no! Sí tocó caminar. Brocoli, sé que me vas a matar por lo que te voy a decir, pero... Parse me dijo que me quedara encerrado contigo porque se iban para una nueva casa. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Lo que escuchaste. ¡Espera, Brocoli! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Estúpido niño! ¡Ay, Brocoli! Lo siento, pero hasta ahora me acordé. ¡Ay, no! Hasta ahora me hubieras ahorrado mucho tiempo si me hubieras dicho desde el principio que ya la vieja casa no era la casa nueva de Parse. Que se fueron a buscar otra casa. Así mejor que escalera se vaya conmigo para la nueva casa y contigo. Y dejamos a Lechuga en la vieja casa. Igual ya ni nos interesa esa casa. Primero porque tiene monstruos, payasos, zombies, de todo. Sí nos interesa esa casa. No nos interesa porque convivimos con un vecino súper fastidioso. Así que vecino, si nos estás viendo, eres un fastidio. Fastidioso. Fastidioso. Eso sí tienes razón, Brocoli. El vecino es un fastidioso. Eso, más bien. Vámonos, no perdamos más tiempo. Vamos por escalera y nos vamos para la nueva casa. ¡Bien! Sí, señores. Escalera creo que está allá al fondo. ¿Sí le ves ese pelo rojo? Y ella destaca por su hermoso color rojo. Así como yo destaco de color verde. Aunque me puedo camuflar, mira. ¿Me ves? Y ahora no me ves, niño. ¿Sí ves? Brocoli, eres un alien, no una iguana. ¡Maldición! Bueno, escalera. ¡Hello! Brocoli, ¿cómo estás? Bien, escalera. ¿Cómo sigues? Brocoli, con cuidado. Mira, le salió una bola aquí, lo cabezota. Ese golpe que me dio lechuga. Me dolió mucho. Lechuga. ¿Dónde está lechuga? No recuerdo nada. Lechuga. Se quedó con la casa de parce. Y dijo que lo iba a morir. Oh, no, tenemos que ayudarlo. No, ya no. Parce se fue, así que la casa está sola. Y parce nos envió la ubicación de una nueva casa. Así que, más bien, niño, indícanos por dónde debemos cogerlo. Creo que es por allá, según mi celular. ¿Y yo puedo ir? Obviamente. Vamos, escalerita. ¡Mueve ese rábano! ¡Vamos, calvo! Calvo, dime. Apaga ahí. Vámonos. Ya. Está bien. Dos horas después. ¿Escalera? Dime, Brocoli. Quiero que cierres tus ojitos. ¿Entendido? Entendido, Brocoli. Los tengo muy cerraditos. Según la ubicación, dice que estamos muy cerca de la casa de Parcerico. Así que... Lo voy a conocer, Brocoli. Sí, abre tus ojos. Después de esta puerta, encontraremos un mundo mágico. Una nueva casa y una nueva aventura. ¡Suscríbete al canal!